¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Jared Jiménez, esto es Todo en Mayúsculas y el día de hoy te voy a responder algunas preguntas sobre el micrófono HyperX Línea Quadcast. ¿Será que puedo grabar música con él? ¿Algunas voces? ¿Quizás un instrumento microfoneado? Bueno, estas preguntas yo me las hice. De entrada te voy diciendo que este micrófono es maravilloso. Aunque no creado para un ambiente musical, cumple muy bien su función y hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta que te las voy a demostrar en este video. Así que quédate y vamos a aprender si este te va a servir para tu proyecto. No sin antes recordarte que ya publiqué mi primer proyecto musical llamado Surgit, que puedes ir a escuchar a todas las plataformas digitales, que de hecho se grabó con este micrófono. Así que si quieres una muestra de cómo puede sonar tu música grabada, puedes ir a escucharlo, se llama Surgit, cualquier plataforma y te lo dejo abajo en la descripción para que lo escuches o en alguna tarjeta por acá. Este es el micrófono en cuestión. No voy a entrar en demasiados detalles porque reviews ya hay, así que la parte de contenidos e instrucciones la vamos a dejar a un lado. Lo primero que nos llama la atención son sus modos y la perilla de volumen, que nos va a ser muy útil al grabar, para evitar saturar nuestra grabación. Ahora, los modos que nos interesan son el cardioide, que lo que hace es permitir que el sonido entre únicamente de la parte frontal. Todo lo que haya de fondo o detrás lo va a suprimir. Con este modo entra muy poco ruido. La verdad es que yo recomiendo grabar con este porque solamente lo que esté en la parte de adelante y no la de atrás lo va a captar. El otro modo interesante es el modo estéreo, que genera un audio 3D, vamos a llamarlo, y puede tener aplicaciones interesantes. Te dejo una muestra de lo que hace. Al ser un micrófono especializado en podcast o transmisiones en vivo, capta muchas frecuencias graves, lo cual no es malo dependiendo del proyecto, pero para efectos de grabación en instrumentos o algunas voces, vas a necesitar ecualizar estas grabaciones. Acá te voy a dejar unas pruebas de distintas grabaciones y varios casos para que las identifiques y tú tomes la decisión si vale la pena para tener que estar ecualizando o no, que finalmente lo de la ecualización se hace siempre, no importa ni el micrófono que sea. Sí o sí, una producción profesional se ecualiza. Las siguientes son pruebas en guitarra electroacústica. Acústica Las siguientes son microfoneadas al amplificador. Las siguientes son microfones al amplificador. La siguiente es una prueba vocal. Las siguientes son microfones al amplificador. Pues bueno chicos, como pudieron ver, estas son las pruebas, consideraciones y algunas cosas que yo puedo destacar sobre este micrófono. Espero realmente les haya ayudado y si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios de este video. Estoy respondiendo constantemente, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Y si hace falta hacer otro video sobre esto, sobre algunos consejos para empezar a grabar, si es que tienes algún proyecto en mente y quieres empezar y no sabes cómo, no sabes qué micrófono, no sabes si comprar más instrumentos o lo que sea. Les recomiendo mucho que vayan a escuchar el álbum completo, Sur Hit, Plataformas Digitales. Este álbum está lleno de muchas emociones a raíz de vivir en una secta. También a partir de tener tantos problemas que parece que ya no hay solución. Todo esto, pues buscando encontrar personas que quizás tienen estos mismos problemas, poder ayudarnos todos nosotros y es pues básicamente como una protesta para todas estas cosas. Así que vayan a escucharlo, se lo recomiendo. Fue grabado con este micrófono, así que te puedes dar una idea de lo que se puede hacer con él. Es muy bueno y aunque no está hecho para música, es magnífico. Así que te lo dejo ahí, te lo recomiendo. Ya sabes dónde ir a visitarlo. Yo soy Jared Jiménez, esto fue todo en mayúsculas y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.